Música Hay que remontarse al primer trimestre de 2008 para ver un crecimiento mayor que el que hoy les estoy presentando. Es decir, ha habido 26 trimestres con un crecimiento menor que el de hoy. Esto confirma el cambio de tendencia que venimos observando durante el año 2013, que empezó ese cambio de tendencia y que se consolida ahora en el 2014. Como ven, la economía de Castilla y León ha crecido lo mismo que crece la de España, el 1,6%, y crecemos más que nuestro entorno europeo. Así, la zona euro de los 18 ha crecido al 0,8% y la Unión Europea de los 28 al 1,3%, datos todos hechos públicos por Eurostar. Vamos a analizar lo que ocurre con la oferta y con la demanda. Empezamos por el lado de la oferta, es decir, lo que crecen los diferentes sectores productivos de nuestra comunidad. En cuanto al sector primario, en el tercer trimestre muestra una variación interanual negativa. Es el único que decrece. El resto, como verán, crece en este trimestre. Excepto el sector primario, que, como les digo, tiene una variación interanual negativa del menos 2,8%, y esto se debe a un descenso de la producción agrícola, pero a un mayor crecimiento de la producción ganadera. Como saben, la producción de cultivos en la campaña 2013-2014, como ya hemos venido diciendo en otros trimestres, sigue reflejando una disminución de su producción en relación con la campaña anterior. Mientras que el sector ganadero se produjo un aumento en la producción mayor que en el segundo trimestre. En cuanto a la industria, registra un crecimiento del 3%, que es el mismo que en el trimestre anterior, con una aceleración del valor añadido de las ramas manufactureras y un menor crecimiento de las energéticas. Las ramas energéticas crecen al 2,7% interanual, pero en el trimestre anterior crecían el 7,1%. Luego, aunque siguen en positivo, desaceleran su ritmo de crecimiento. Esto es consecuencia de un incremento de la producción y distribución de energía eléctrica, de gas y de agua, pero al mismo tiempo descienden las industrias extractivas. Por lo que respecta a las ramas manufactureras, presentan una variación anual del 3,2%, que es superior a la que presentaba el trimestre anterior, del 1,9%. La mayor parte de las ramas experimentan aumentos en este trimestre, que fueron además unos aumentos mayores que en el trimestre anterior. Por lo que respecta a la construcción, tras muchos trimestres de descensos, se observa un crecimiento del 0,9%, y esto se debe a la aceleración de la actividad en la obra civil, y al menor ritmo contractivo en el sector de la edificación residencial y no residencial. Fíjense que la construcción no crecía desde el segundo trimestre de 2008. Por lo que respecta al sector servicios, también anota un aumento del 1,5%, que es igual que en el periodo anterior, como consecuencia del mejor comportamiento de los servicios de mercado. Los servicios de mercado tienen una variación anual del 1,7%, que es una décima superior al trimestre precedente. Mientras que los servicios no de mercado crecen al 0,7% frente al 1,1% del trimestre anterior. O sea, crecen pero se desaceleran. Y esto es lo que les puedo comentar por el lado de la oferta. Es decir, todos los sectores productivos crecen, con excepción del primario, que se debe a la mala cosecha que hemos tenido en este ejercicio, en el ejercicio 2014. Y como novedad importante, que la construcción crece por primera vez desde hace muchos, muchos trimestres. En cuanto al análisis que podemos hacer por el lado de la demanda, también es interesante, porque la demanda interna supone una aportación positiva al crecimiento del PIB de 0,4 puntos porcentuales. Y la demanda interna no crecía desde el segundo trimestre también del 2008. Desde esa fecha no crecía la demanda interna en Castilla y León. El otro gran componente, por el lado de la demanda, es el sector exterior, que tiene una aportación positiva de 1,2 puntos porcentuales, pero se desacelera, porque el trimestre anterior tuvo cuatro décimas más. Dentro de los componentes de lo que es la demanda interna, hay que analizar, como siempre, tanto el gasto en consumo final, como el otro componente, que es la formación bruta de capital. El gasto en consumo final aumenta el 0,4%, que se acelera, son dos décimas más que en el trimestre anterior. Y esto es el resultado del crecimiento registrado en el consumo final de los hogares, con un 1,3% de incremento, que es superior al del periodo precedente, que estábamos en el 1%. Y, por el contrario, el gasto en el sector de las administraciones públicas decrece un 3,1% en mayor medida que el trimestre anterior, que decreció el 2,8%. El otro componente, como les decía, de la demanda interna, es la formación bruta de capital, o lo que es lo mismo, la inversión. Pues este experimenta un incremento del 0,7%. Y este también es uno de los componentes que está en positivo después de muchísimos trimestres que había estado en negativo. ¿Por qué? Había estado en negativo porque la construcción siempre tenía tasas de inversión muy negativas, aunque la inversión en otro tipo de bienes era positiva, pues se compensaba y siempre aparecía negativo porque la construcción era negativa. Hablamos de inversión. Bien, pues en este trimestre las cosas cambian. La formación bruta de capital fijo anota un crecimiento del 0,6%, moderado, pero del 0,6%. El trimestre anterior era negativo, un menos 2%, como les decía, debido a las tasas positivas de la inversión en construcción y también a las tasas positivas de la inversión en bienes de equipo. La inversión en bienes de equipo sube el 1%, mientras que la inversión en construcción registra un crecimiento por primera vez también desde el segundo trimestre de 2008, del 0,3%. Y el otro componente de la formación bruta de capital, que son la variación de existencias, mantiene el efecto neutro. Ya hemos analizado la demanda interna y el otro componente que hay que analizar es el sector exterior. ¿Qué ha ocurrido con el sector exterior? Pues ha presentado una aportación positiva al crecimiento del PIB de 1,2 puntos porcentuales, que son cuatro décimas menos que en el segundo trimestre. Se observa, aunque estamos creciendo, pero se desaceleran las exportaciones y hay un mayor crecimiento de las importaciones totales. Aquí siempre hablamos, en el sector exterior, tanto de lo que se exporta al exterior de España como lo que se exporta a otras comunidades autónomas. Igual ocurre con las importaciones. O sea, es un concepto de sector exterior peculiar. Y las exportaciones, como digo, al resto del mundo y al resto de España crecen el 2%, mientras que las importaciones crecen el 0,7%. Por lo tanto, como digo, y por resumir, por el lado de la demanda, es la primera vez que crece la demanda interna desde el segundo trimestre de 2008, con un crecimiento positivo de 0,4%. Y esto se debe fundamentalmente tanto al gasto en consumo final, que se acelera, el de los hogares se acelera, el gasto de los hogares pasa del 1 al 1,3. Y la formación bruta de capital, lo que es la inversión, tanto en bienes de equipo, pero bueno, eso ya venía siendo positivo, y lo más destacable es que la inversión en construcción es positiva después de muchísimos trimestres en negativo. Y el sector exterior, pues sigue haciendo una aportación positiva a nuestra demanda, porque seguimos teniendo superávit en la balanza de pagos tanto con el resto del mundo como con el resto de España. Lógicamente, este trimestre ha sido muy bueno en lo que ha sido la actividad económica, ha tenido una muy buena evolución, y esto queda reflejado en el empleo. Así que hay un incremento del 1,4% en lo que son los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Con aumentos destacados tanto en el sector industrial como en los servicios de mercado. Así, les voy a dar un dato, desde primeros de este año se han creado en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo 27.025 puestos de trabajo. Creo que es un dato relevante. Desde el 1 de enero hasta que finaliza el tercer trimestre, es decir, 30 de septiembre. También este dato coincide con las afiliaciones a la Seguridad Social en la encuesta de población activa. Las afiliaciones a la Seguridad Social desde enero de media han crecido 37.407 hasta octubre. Aquí les estoy dando el dato hasta octubre porque lo tenemos ya. Y en términos EPA, que también coincide con la contabilidad que les presento, son de los tres primeros trimestres del año 2014, desde enero hasta septiembre hay 37.669 ocupados más. Entonces, como ven, si la economía va bien, o va bastante mejor que ha ido en otros trimestres que les he presentado, pues esto tiene una traducción clara en el empleo. De manera que, por darles un dato también, en términos de contabilidad nacional, perdón, en términos de contabilidad EPA, que ya, como hay 23 maneras de medir el paro y el desempleo y los trabajadores, bueno, pues han creado 37.669 puestos de trabajo EPA, que se traduce en 27.025 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Bueno, yo creo que este es un dato que nos lleva a la esperanza y a pensar que cuando se crea riqueza y se crece, pues también se generan puestos de trabajo. Y es lo importante, tenemos que seguir trabajando desde el gobierno regional para que esta cifra de las previsiones que tenemos para 2015 de consolidación de la recuperación económica se traduzca en una mayor creación de empleo.